Nos vamos para la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El nuevo director es don Rodrigo Negrete, nos atiende a esta hora. Don Rodrigo, muchos éxitos y gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por esta gentil invitación a participar aquí y contarle a los colombianos esta nueva gestión que iniciamos a partir del día de ayer. Don Rodrigo, antes de hacerle algunas preguntas que van a ser un poquito precipitadas porque usted llegó ayer a su oficina, quisiera que usted le contara a la audiencia su experiencia profesional, académica, en el tema ambiental. Sí, Julio, mira, yo tengo alrededor de 30 años ya trabajando en temas ambientales. Yo ingresé por concurso al Ministerio de Ambiente en el año 1996 y terminé siendo sector jurídico de la oficina sector jurídica. Estuve encargado de la oficina jurídica en varias ocasiones y luego estuve de consultor en el mismo ministerio a través de organizaciones internacionales de la CAR Cundinamarca, de Cortolima, del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo del Medio Ambiente y Desarrollo, PNUD, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UICN con sede en Costa Rica, del Instituto Alexander von Humboldt, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y los últimos años, bueno, de la Contraloría General de la República, donde publicamos cuatro libros sobre minería en Colombia, y los últimos años los dediqué a apoyar procesos que denominamos de defensa territorial, de parte de comunidades locales, en Caquetá, en Antioquia, en el Cesar, La Guajira, Colima, Santander, frente, digamos, a una serie de determinaciones que estimamos que acompañaban el ordenamiento jurídico, y buscábamos justamente el restablecimiento de ese ordenamiento jurídico en virtud de una serie de acciones que se emprendieron desde lo administrativo, desde lo judicial, acompañando justamente a esas comunidades, y también la defensa de la naturaleza. Adicionalmente, estuve profesor de obra cátedra en la Universidad Externado de Colombia, en la Especialización y Maestría de Derecho de los Recursos Naturales, y en la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora El Rosario, también en la Especialización de Derecho Ambiental, diez años en cada universidad. De grosso modo, es mi experiencia, yo soy abogado de la Universidad de Cartagena, soy oriundo de Tierra Alta, en el municipio de Córdoba, tengo ya treinta años viviendo en Bogotá, y he tenido la fortuna de estar en el sector ambiental, pues como te digo, ya casi treinta años, lo cual, pues, estimo, me da el conocimiento suficiente para estar al frente de esta entidad donde empecé, ¿no? Yo debo decir que mis inicios en el Ministerio Ambiente fueron justamente en licencias ambientales. No, don Rodrigo, no creo que alguien tenga una duda sobre su experiencia para llegar a este cargo, y nuevamente le deseo muchos éxitos. Mire, don Rodrigo, los periodistas tratamos de, en la primera entrevista, preguntarle todo lo que usted hasta ahora va a trabajar, y que ni más faltaba, va a intentar resolver, pero queremos que lo resuelva hoy, y entonces le solicito, nos excuse por preguntas que a lo mejor usted hoy no puede responder. El tema de los negocios ilegales en Colombia, pues tiene muchos matices, pues somos campeones en narcotráfico, pero hay una seria preocupación por el tema de la minería ilegal, y en la minería ilegal hay, pues, un recurso que es muy valioso, muy valioso, y sobre el que los ojos de muchas bandas criminales están puestos. Es el tema del oro ilegal. Don Rodrigo, ¿a usted qué se le ocurre que se puede hacer con la minería de oro ilegal en Colombia? Julio, mira, sin duda, sin duda, este es un problema muy muy grande que ha avanzado, y que digamos hoy por hoy es uno de los crímenes más grandes que está reconocido a nivel internacional, no solamente en Colombia, y los precios del oro, por supuesto, que estimulan que se avance en este tipo de actividad ilegal. Debo decir que se tiene que matizar también, ¿cierto? Hay una minería criminal liderada por grupos al margen de la ley, incluso grupos armados, que se apoderan de territorios completos y que destruyen de manera muy fuerte la naturaleza, generan una afectación muy fuerte en ríos, en los suelos, alrededor de los ríos, etc., y también constan a la población y la amenazan. Pero también hay una minería informal, una minería ancestral que tiene que matizarse de manera diferente y manejarse de manera diferente. Pero tiene que ser un accionar coordinado, o sea, sin duda no puede dejarte esto solamente al alcance de operativos militares y al accionar de la autoridad ambiental, que en muchos casos, digamos, está muy reducido en su accionar por deficiencias que ya conocemos, presupuestales de personal, de acceso a ciertas áreas que son complicadas para llegar por los, digamos, los mecanismos normales. Creo que esto tiene que ser una acción articulada, este problema es grave, este problema puntualmente con la deforestación es de los más graves, porque no es en sí misma la minería ilegal, sino todo lo que conlleva esto por la contaminación de los ríos, la destrucción de la vegetación del paisaje. Entonces yo creo que aquí el llamado es un llamado de cooperación, primero de articulación entre el Estado, donde además tiene que estar el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, que la ANLA, no perdamos de vista, Julio, que la ANLA es una entidad muy operativa, que actúa a ruego, que excepcionalmente acompaña estos tipos de operativos, está muy atenta, pero fundamentalmente su ejercicio misional está en función de resolver peticiones que llegan a los despachos y donde se hace un acompañamiento, se hace una evaluación ambiental y se determina producto de una evaluación que incorpora la variable ambiental, por supuesto, la variable socioeconómica, la determinación sobre si se autorizan o no se autorizan determinado tipo de proyectos y se le hace un control y un seguimiento a esos proyectos. Sí. Director, le cambio de tema porque hace pocos días el gobierno anunció la implementación de licencias ambientales para la exploración minera, esto teniendo en cuenta que hoy en Colombia solo se exige la licencia ambiental para la exploración como tal. ¿Cuál es la necesidad del gobierno de implementar y establecer este licenciamiento para la exploración? Bueno, digamos que la minería contempla básicamente dos actividades, la exploración y la explotación. Cuando se estableció el régimen de licenciamiento ambiental en el año 93, la exploración requería licencia ambiental. La actividad fue licenciada en el año 95 mediante un decreto y luego con el Código de Minas del año 2001 definitivamente se le excluyó la licencia ambiental a la actividad de exploración. Hoy por hoy, en virtud del título minero, sin contar con licencia ambiental, las actividades de exploración se pueden hacer durante 11 años en territorio y pueden involucrar no solamente la tala, el descapote, las perforaciones, sino la apertura de vías, de talleres, de campamentos, incluso de helipuertos. Hay una afectación muy fuerte en el territorio, hay un cambio en los usos del suelo, hay una afectación al suelo, al agua, al aire, al paisaje, y además sin ningún instrumento de control efectivo, porque allí se aplican unas guías mineroambientales que realmente no son prácticas y en algunos casos, si se requiere, se tramitan permisos, permisos que manejan de manera individual el proyecto, no lo miran en su integralidad, lo que sí permite la licencia ambiental. Además, la OCDE nos hizo recomendación al país para su ingreso de la necesidad de la licencia ambiental. Tenemos estudios de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, de la IDEA de la Universidad Nacional, al menos unos 10 estudios desde el año, finales de los años 90, señalando la necesidad y la importancia de la licencia ambiental, además también excluye la presencia de las comunidades, de la participación ciudadana. Entonces, sin duda, es una actividad que genera impacto, un impacto social y ambiental muy fuerte, y que por decisiones políticas en ese momento no soportadas técnicamente, se excluyó de la exigencia de este instrumento de manejo de control ambiental. Señor director, quiero preguntarle por el tema de la seguridad jurídica. ¿Ustedes van a respetar las licencias que se hayan otorgado, por ejemplo, en el pasado gobierno, o algunas de ellas van a ser revisadas? Sin duda, sin duda, digamos, una de las facultades que tiene la autoridad ambiental justamente es de hacer control y seguimiento. Nosotros queremos fortalecer el control y el seguimiento. Queremos hacer un seguimiento mucho más estricto, mucho más decidido y con acompañamiento de las comunidades. Queremos justamente que la participación sea más efectiva, que las comunidades sientan que efectivamente la ANLA como parte del Estado está al servicio de las comunidades, el servicio de la protección de la naturaleza. Si hay unas situaciones jurídicas consolidadas, digamos, es toda una discusión porque en materia ambiental no se puede hablar de derechos adquiridos, hay suficiente jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Lo cierto es que no se va a iniciar ningún tipo de acción pendiente a dejar sin efecto estas licencias. Sin duda, hay un tema y hay que ser franco, tiene que ver con el tema del fracking. El tema del fracking es un tema que estamos analizando jurídicamente, que tenemos que entrar en una revisión cuidadosa, delicada, meticulosa para entrar a determinar la pertinencia de estos trámites, de estas licencias, que finalmente la ANLA tiene bajo su manejo. Pero es una nueva política de Estado. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República cursando ya con la provisión del fracking y todo eso va a incidir en la actuación de la ANLA. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que ser integral, por supuesto, sujeta al derecho, respetando el debido proceso, el derecho de defensa, pero un análisis también de la nueva situación que estamos afrontando ante esta crisis climática. Entonces, sin duda, esas actividades las vamos a revisar, vamos a ser muy cuidadosos, pero en principio, digamos, no se va a tomar ninguna decisión apresurada que conlleve a posibles demandas, a cuestionamientos que siempre van a estar ahí, o sea, sin duda eso va a estar allí. Las decisiones siempre o no le gustan a la empresa, o no le gustan a las comunidades, uno termina siendo como el malo el paso del medio del todo. Yo le quiero preguntar por la relación entre consultas a la comunidad y licencias. Yo creo que las consultas a la comunidad están establecidas y son una importante forma de abrir una comunicación con las personas que eventualmente pueden resultar afectadas por una licencia, pero cómo lograr un balance en que las consultas no se conviertan en una manera de bloquear definitivamente cualquier proyecto que eventualmente pueda tener una licencia. Eso siempre ha sido, digamos, una discusión que ha tenido mucho trasfondo también con muchas sentencias. Lo primero que hay que decir es que la participación es un derecho fundamental, está prevista en la constitución política y hacer un derecho fundamental como parte del Estado es nuestro deber garantizarlo, así como el acceso a la información. También es un derecho fundamental y ahí el acuerdo de Escazú juega un papel primordial. Lo que queremos es generar unos mecanismos, más allá incluso de la consulta previa que ya sabemos que es un mecanismo obligatorio que procede cuando hay comunidades étnicas frente a posibles afectaciones o a la presencia de estas comunidades, procede la consulta previa que está, digamos, reglada, que hay unas directrices, que hay unos despeces, que hay unas sentencias de la Corte Constitucional y eso tiene todo un procedimiento que permite efectivamente entrar a valorar la situación que se presenta con estas comunidades en territorio y su posible afectación desde su cosmogonía. El tema que nos preocupa sobre todo es la participación de las comunidades locales, del campesinado que está justamente buscando ser reconocido como sujeto de derechos también, que en sí mismo lo es. Entonces, el tema es matizar, Feli, sin duda no es fácil, es buscar un justo punto de equilibrio para que algunas de estas actividades que en algunos casos, y digo decirlo, en algunos casos, pueden llevar a procesos de desplazamiento y de espojo en el Cesar y la Guajira lo evidenciamos incluso la semana pasada que estuvimos visitando comunidades allá que tienen que ser reatentadas por la presencia de estas grandes actividades mineras particularmente, nos lleva a que hay que tener un juicio de ponderación, de proporcionalidad, de justo valor para que efectivamente las comunidades sean escuchadas porque tienen un conocimiento propio de su territorio que en dos, tres días de visita o con el conocimiento, con estudios, con mapas no se puede llegar a determinar, entonces lo que queremos es fortalecer la presencia regional de la ANLA para que además se generen unos espacios muy claros, además de los diálogos regionales que ya sabemos están avanzando en cabeza del gobierno, lo que queremos es que en el procedimiento de la ANLA se genere un mecanismo donde las comunidades también tengan entrada a la ANLA como han tenido las empresas durante tantos años, la idea la idea es que haya igualdad y equidad en el trato y que esa participación y esa información sea definitiva, sea considerada para la toma de decisiones porque en muchos casos sencillamente es un tema meramente simbólico como está ocurriendo en algunos casos con las audiencias públicas, queremos fortalecer esa presencia, queremos generar unos protocolos de participación activa y eficaz para poder garantizar esos derechos fundamentales. Señor director, la semana anterior en Sigue la W presentamos seis demandas en donde usted es el demandante o coadyuvante de los demandantes demandas contra la ANLA, por ejemplo, una en donde buscan la nulidad de las resoluciones de la ANLA sobre el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango o donde usted está pidiendo a usted como demandante que se suspenda la licencia ambiental a un proyecto de perforación llamado el Nogal o incluso una solicitud de suspensión a la ley que reglamenta las licencias ambientales o la resolución que establece los requisitos y procedimientos para sustraer las reservas forestales. Usted, como director de la ahora demandada por usted ANLA, ¿cómo va a actuar ante estos procesos? Porque claramente usted ya tiene una posición muy definida sobre cada uno de estos puntos sobre los cuales usted ha actuado como demandante. Juan Pablo, buen día. Bueno, qué importante porque la semana pasada sin duda fue un programa muy interesante y que tocó unos temas que yo creo que son absolutamente importantes que la ciudadanía tenga claridad de lo que ocurra al respecto. Y dado que señalaste los seis casos, debo primero manifestar que es un deber de todo ciudadano, es un deber y es un derecho que tiene de demandar decisiones del Estado que consideren abiertamente contrario a la Constitución o la ley o que generen digamos agravios o vulneren derechos de las comunidades o de las personas, incluso personales. Debo señalar que yo no tengo ninguna demanda de carácter personal ni pecuniario, estoy ahí actuando como ciudadano en ejercicio de una facultad que me señala la Constitución política. Pero también debo decir que solamente en dos de esos casos se ven sobre actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de la ANLA. en el caso del proyecto de perforación exploratoria en Caquetá que es parte de la Amazonia sujeto de derechos y que no deberían autorizarse ese tipo de proyectos claramente acompañando comunidades campesinas de allá que incluso fueron afectadas y maltratadas en una protesta que tuvieron en contra del proyecto yo me declararé impedido ya hoy estoy ya hoy radicaré el impedimento en este caso tengo que apartarme del caso por supuesto y hay una cosa importante que te presentaba la semana pasada y era que en este caso la idea es que no sea un subalterno mío quien maneje el tema sino que sea y eso lo conversé con la ministra Susana Mohamata quien por supuesto agradezco el voto de confianza y al presidente Petro en este nombramiento y a la vicepresidenta Francia es que sea nivel de viceministro quien maneje quien maneje este asunto entonces el APE Nogal por supuesto me declararé impedido tengo una demanda allí porque estimo que esa licencia ambiental se otorgó violando derechos fundamentales como la participación y se violó el digamos el principio de precaución al otorgar una licencia que no hay certeza sobre la instalación siquiera de los pozos no se sabe con certeza dónde se van a instalar los pozos que son 50 pozos en esa área en el caso de Hidroituango yo no soy demandante yo soy coadyuvante yo intervengo en la demanda pero sin duda fijé una posición personal frente al proyecto eso me lleva a que yo si fijo una posición personal y ahora como autoridad que le hace control y seguimiento tengo que intervenir por supuesto me declararé impedido también entonces el tema de Hidroituango es otro tema que por supuesto es de suma importancia en el país pero yo no puedo asumir ese conocimiento en los demás casos en los demás casos debo decir que se demandó el decreto navideño que llamamos el 2691 del año 2014 hace dos años ya hubo fallos ese proceso terminó y el Consejo de Estado nos concedió la razón a los demandantes y declaró nulo ese decreto o sea que ese procedimiento terminó el de sustracción de áreas de reserva forestal corresponde al Ministerio de Ambiente no es un tema de la ANLA la ANLA no interviene en ese procedimiento en ningún momento director permítame también le preguntamos por otro tema pues porque si explicamos cada una de las demandas que usted en las que ha participado pues se nos alarga un poco esta respuesta mire director otro de los puntos como usted ya nos decía es que este gobierno tiene un capítulo aparte con el tema del fracking sin embargo quiero preguntarle qué va a pasar con la licencia ambiental del proyecto piloto de investigación integral que ya tenía Ecopetrol que es Calé y qué va a pasar con Platero esos dos estaban dentro de lo que se esperaba se tratara de este año para darles licencia ambiental de acuerdo el proyecto del PPI para Calé este cliente ya tiene licencia ambiental se otorgó a comienzos de este año debo decir que también hay un tema de revisión en la corte constitucional de una tutela que se interpuso por la proporción Afro-Witches que tiene que ver con ausencia de consulta previa en este proyecto eso posiblemente cambie el rumbo del asunto pero en todo caso nosotros este proyecto licenciado le vamos a hacer un control y un seguimiento estricto y estamos coordinando con las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Minas para hacer un análisis integral incluso con Ecopetrol que además solicitó la suspensión de los contratos de algunos de estos contratos para el efecto de llevar un análisis que sea acorde con la política que por hoy tiene el gobierno nacional en la materia y es de no al fracking y no a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales esta es una evaluación que tendremos que hacer técnica, jurídica y un control y un seguimiento digamos muy intenso este proyecto no ha iniciado actividades debo ser claro en eso y el proyecto Platero está en trámite estamos en curso de la evaluación correspondiente pero eso por supuesto a la luz de los cambios de la política y de gobierno además muy preocupados con posibles afectaciones y de la incertidumbre que conllevan este tipo de proyectos pues tenemos una evaluación mucho más rigurosa mucho más integral y queremos además contar con el acompañamiento de entidades del Estado de expertos de institutos de investigación científica del país que estamos a la espera de sus conceptos para entrar a determinar la viabilidad o no pero sin duda esto tiene un rasero diferente en la línea política que tiene el gobierno nacional hoy día y que tiene que ver justamente con los compromisos internacionales del país con el tema del cambio climático con el acuerdo de París con una serie de elementos que hoy por hoy digamos nos preocupan muy fuertemente especialmente lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las comunidades y también la vulneración de los posibles derechos de las comunidades a quienes se le han exacerbado las amenazas en territorio con cierta relación con estos proyectos señor director de la ANLA muchas gracias por atendernos y muchos éxitos en su gestión Julio muchas gracias y aquí siempre a la orden y esperamos de verdad contar con ustedes para que nos ayuden a vilumbrar a denunciar y estar muy atentos a lo que pasa en el país en materia ambiental y estar muy atentos